Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astroacademy, tu escuela online, tu canal de YouTube y tu podcast sobre lo que verdaderamente te apasiona, la astronomía y la astrofotografía. En vídeos pasados del canal ya hemos visto algunas de las diferentes herramientas que están llegando al mundo del procesado astrofotográfico y que implementan motores de inteligencia artificial. Uno de los casos más presentes que tenemos en este momento y del cual te hablé hace apenas unas semanas a través de este vídeo que te dejo por aquí es el de Blur Exterminator, que acaba de integrar un nuevo motor de inteligencia artificial que es capaz de corregir problemas en nuestras fotografías como estrellas elongadas, problemas de coma en nuestras estrellas e incluso estrellas desenfocadas. En este caso vengo a hablarte de otra herramienta que a diferencia de Blur Exterminator en este caso es totalmente gratuita y que también nos permite trabajar con inteligencia artificial. Se trata de Graxpert. Esta herramienta nos permite hacer un modelo del fondo de nuestras fotografías y de esta manera poder eliminar o corregir gradientes ya sean causados por contaminación lumínica, por viñeteo o por cualquier otro motivo. En su nueva versión no solamente nos permite corregir estos gradientes con un nuevo motor de inteligencia artificial sino que además podemos integrarla como script dentro de PixInsight y esto es un paso de gigante para aquellos que procesamos con este programa. Así que vamos a pasar al ordenador y te lo enseño. Bien, pues aquí estamos en PixInsight y en primer lugar y antes de pasar a esta nueva herramienta voy a enseñarte cómo se corrige un gradiente en la forma tradicional en PixInsight. Como puedes ver en esta imagen que tengo aquí abierta tenemos un ligero gradiente por contaminación lumínica que viene hacia este lado, hacia la parte izquierda de la fotografía. Esta parte de aquí está más iluminada que esta parte de aquí. De la forma tradicional en la que trabajamos normalmente en PixInsight para corregir estos gradientes, lo que tendríamos que hacer sería aplicar la herramienta Dynamic Background Extraction que la tenemos por Process, All Processes y por aquí tenemos Dynamic Background Extraction. Y básicamente esta herramienta funciona de una forma muy sencilla. Vamos estableciendo por toda la imagen una serie de muestras que va a utilizar la herramienta para medir, para detectar ese gradiente y para corregirlo. Te lo voy a enseñar de forma muy rápida. Simplemente activamos la fotografía, nos traemos por aquí la herramienta y simplemente podemos marcar las muestras nosotros manualmente o podemos decirle a la propia herramienta que nos genere las muestras automáticas. Dependiendo del tipo de fotografía de lo que tengamos dentro de ella, nos convendrá hacerlo de una manera o de otra. Por ejemplo, en este caso que tenemos una galaxia en el centro de la imagen y el resto del fondo del cielo está limpio, nos puede convenir que la herramienta nos genere esas muestras de forma automática, con lo cual, simplemente variando un poco los valores de tolerancia y relajación de sombras, podemos desde aquí, desde Sample Generation, decirle que nos genere una serie de muestras que como puedes ver ya se han establecido en la fotografía. Voy a ampliar un poquito el tamaño de esas muestras para que las puedas ver mejor y fíjate como en este lado de aquí de la imagen, en la parte izquierda, no ha llegado a establecer ninguna muestra. Aquí arriba, en la parte izquierda, en la esquina superior izquierda, tampoco. Para que nos establezca muestras por toda la imagen, podemos trabajar sobre la tolerancia y la relajación de muestras hasta conseguir que nos llene la fotografía de muestras. Ya lo tendríamos. Cuando trabajamos con esta herramienta, es importante que ninguna muestra caiga sobre el objeto principal de la fotografía o sobre la nebulosidad principal de la fotografía. En este caso, es la galaxia. Fíjate que por aquí tenemos una muestra que ha caído justo encima de la galaxia, pues tendríamos que eliminarla. Porque si no, lo que va a hacer va a ser detectar esa nebulosidad como parte del gradiente y nos la va a eliminar. Y esto no es lo que queremos. Esta de aquí también la eliminaría. Esta que tenemos por aquí también. E incluso yo tampoco me la jugaría demasiado con esta, esta, esta de aquí y esta. Otro tema a tener en cuenta cuando trabajamos con esta herramienta y sobre todo cuando establecemos las muestras de forma automática. Es que tenemos que evitar, en la medida de lo posible, que la muestra caiga encima de una estrella. Para esto tendremos que ir revisando las muestras una a una. Voy a colocarme aquí en la primera. Fíjate que esto que tenemos aquí, este punto negro que aparece por aquí, eso es una estrella que ha caído dentro de la muestra. Así que hay que moverla un poquito. Por ejemplo aquí. Pasamos a la siguiente. Esta está limpia. Siguiente, más o menos limpia. Esta de aquí. Aquí tenemos otra estrella. La muevo. Siguiente. Vale, es pasable. Esta también. Esta también. Y así tendremos que hacer una por una con todas las muestras que hemos establecido para, al menos, asegurarnos de que vamos a tener el mejor resultado posible. Aquí tenemos otra estrella. Pues la movemos. Y seguiremos revisando una a una todas las muestras. Bien, una vez que tenemos establecidas todas las muestras y ya las hemos revisado y hemos evitado que toquen alguna estrella o que aparezca alguna estrella dentro de la muestra, ya estaríamos listos para aplicar la herramienta y corregir el gradiente que queremos corregir en nuestra imagen. En este caso, como vemos, es un gradiente por contaminación lumínica. Y cuando aplicamos la corrección del gradiente en Dynamic Background Extraction, podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Aquí en Target Image Correction, en la corrección, tenemos Sustracción y División. ¿Cuándo aplicaríamos cada una de estas? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando tenemos un gradiente multiplicativo en la imagen, es decir, un gradiente que se incrementa con el tiempo de exposición, aplicaríamos sustracción. En este caso, tenemos un gradiente por contaminación lumínica, lo que significa que si aplicásemos un tiempo de exposición más largo a la imagen, tendríamos un gradiente todavía más acusado. En este caso, aplicaríamos sustracción. Si tenemos un gradiente no multiplicativo, es decir, que no se incrementa con una mayor exposición, aplicaríamos división. Sería, por ejemplo, el caso de un viñeteo en nuestra fotografía. Un viñeteo generado por la lente o generado por algún filtro en nuestra astrofotografía no se va a incrementar cuando apliquemos un tiempo de exposición más largo, simplemente seguirá estando ahí. En estos casos, aplicaríamos división. En este caso es contaminación lumínica, así que aplicamos sustracción y directamente aplicamos la herramienta. Bien, aquí tenemos ya el resultado de este proceso. Vamos a revisarlo. Lo que nos ofrece PixInsight son dos imágenes. Por un lado, esta de aquí, que es el fondo que ha removido de la imagen. Vamos a pegarle un estirado y analizarlo. Y podemos ver que, bueno, pues efectivamente, voy a minimizar esto, efectivamente es el gradiente por contaminación lumínica que tenemos aquí. Con lo cual, en principio, nos da que pensar que se ha aplicado correctamente el proceso. Vamos a comprobarlo sobre la imagen resultado. Estiramos. Y bueno, pues efectivamente, como puedes ver, ahora tenemos una imagen totalmente limpia de este gradiente y que nos respeta perfectamente la galaxia M33 con todo este halo que la envuelve. Y que en este caso no es ningún tipo de gradiente, sino que forma parte del objeto que hemos fotografiado. Como puedes ver, la forma tradicional de eliminar gradientes en PixInsight es muy efectiva, pero requiere algo de trabajo y requiere que seamos minuciosos a la hora de analizar todas las muestras y cómo las hemos aplicado. Vamos a ver ahora lo que podemos hacer con este script, con Graxpert, y lo que puede hacer por nosotros en cuanto a eliminación de gradientes. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería descargar el script, descargar este programa. Y lo vamos a encontrar en la web graxpert.com. Como puedes ver, se trata de un script que está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Simplemente tendrás que descargar la opción de sistema operativo que utilices. Bien, ya tengo por aquí el instalador del programa descargado y lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalarlo. Una vez instalado, podemos ejecutar este programa de dos formas diferentes. De la forma tradicional en la que siempre ha funcionado Graxpert, es decir, de forma externa a PixInsight, para esto simplemente nos vamos hasta el programa que acabamos de instalar y lo ejecutamos. Aquí tenemos el programa abierto. Básicamente, simplemente tendríamos que cargar la imagen que queremos corregir. Por aquí tengo las dos imágenes que me he preparado para este vídeo. Y como puedes ver, este programa detecta el formato .sysf, que es el formato nativo de PixInsight. Voy a coger una de ellas. Esta es la fotografía de la galaxia M33 que acabamos de ver. Para poder ver el contenido de la fotografía, simplemente le digo que me aplique un stretch y ahí la tendríamos. Voy a bajarle un poquito. Y ahí tendríamos la imagen. Y aquí ya podemos aplicar el resto de opciones. Básicamente, la parte más importante sería el método de interpolación, que aquí es donde encontramos el motor de inteligencia artificial. Lo aplicamos y básicamente tendríamos que indicarle a la herramienta que funcione de una forma más o menos similar a lo que hemos visto en PixInsight. Desde aquí le diríamos que nos cree una rejilla, una rejilla de muestras. Y desde aquí podemos controlar cómo va a ser esa rejilla. El número de muestras por fila que queremos y la tolerancia de la rejilla. Si pulsamos aquí, pues puedes ver cómo aquí tenemos esta rejilla ya creada. Por aquí, una vez más, nos ha dejado muestras sin poner. Bueno, pues le aumentamos la tolerancia. Y ya tenemos más muestras. Importante antes de aplicar la generación del fondo. Es que tenemos que seleccionar el motor de inteligencia artificial con el que queremos trabajar. Si no, tendremos un mensaje como este. Como puedes ver, nos indica que en la parte derecha en Advanced podemos seleccionar el motor de inteligencia artificial. Aquí en iModel, pues simplemente seleccionamos el más nuevo que haya, este de aquí. Y con esto ya podríamos aplicar el proceso. Y aquí tendríamos ya el proceso aplicado. Fíjate como ahora ya no tenemos ningún tipo de gradiente en la fotografía. Y la verdad es que funciona realmente muy bien. Funciona, yo diría que al nivel de el Dynamic Background Extraction de Pixinsight o incluso mejor. Pero, ¿qué pegas tiene trabajar de esta manera? Pues que, como ves, estamos trabajando de forma externa a Pixinsight. Lo que quiere decir que, en primer lugar, tenemos que abrir la imagen en Pixinsight. Aplicar los procesos que queramos aplicar. Luego tenemos que guardar esa imagen, tenemos que salir de Pixinsight, abrirla en Graxpert, en esta versión externa. Y luego, finalmente, guardar nuevamente la imagen para volverla a abrir en Pixinsight. Sin embargo, con esta nueva versión de Graxpert, podemos integrar este proceso dentro directamente de Pixinsight como un script. Que es lo que te voy a enseñar a continuación. Bien, estamos nuevamente dentro de Pixinsight y cómo podemos instalar Graxpert como un script. Una vez que tenemos instalado Graxpert en nuestro ordenador, tenemos que irnos a Recursos, a Updates, y tenemos que entrar en Manage Repositories. Dentro de Manage Repositories, tendremos que incluir un nuevo repositorio desde el que se va a descargar Graxpert. Para esto, simplemente pulsamos en Add, y tenéis que aseguraros de copiar esta dirección de aquí, que os la voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo. Básicamente, esta es la dirección desde la que se descargará este script. Pulsamos en OK, OK, y ahora volvemos aquí a Resources, en Updates, y vamos a pinchar en Check for Updates. Vale, como puedes ver, aquí nos indica que ha encontrado un nuevo script de utilidades. Pulsamos en Aplicar, y se acaba de instalar. OK, lo que haremos ahora será cerrar Pixinsight y volverlo a abrir, para que nos indique que tiene una instalación. Vale, ya tenemos el script instalado. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues simplemente nos venimos a Script, a Toolbox, y aquí tenemos Graxpert. Pinchamos sobre él, y tenemos que hacerle una pequeña configuración para que funcione correctamente. Básicamente, tendremos que venirnos aquí, y tendremos que indicarle dónde se encuentra el programa Graxpert instalado. Si lo hemos instalado dentro de la ruta por defecto que nos sugiere el programa cuando lo instalamos, simplemente aquí podríamos pulsar en Yes, y el script lo encontrará de forma automática. Si no, simplemente le diremos a No, y tendremos que buscarlo nosotros de forma manual. Una vez que hemos hecho esta configuración, yo lo que haría sería activar también esta casilla, Show Background Model, para que una vez que aplique la corrección del gradiente, me muestre ese fondo para que yo pueda comprobar si efectivamente lo ha corregido correctamente. Y hecho esto, ya estamos listos para aplicar este script sobre una imagen. Así que voy a cerrarlo, voy a abrir las dos imágenes que me he preparado para este vídeo, que son estas dos, y vamos a ver qué tal trabaja el script. Bien, vamos a empezar por la de la galaxia M33, que es la que hemos estado viendo en este vídeo, y luego vamos a ir con otra fotografía más complicada. Aquí tenemos la galaxia M33, voy a abrir el script. Tengo ahora mismo todo configurado, tengo por aquí ya seleccionada la ubicación de Graxpert, de el programa. Tengo marcada la opción de reemplazar la imagen original con la imagen corregida, y de mostrar el modelo de fondo. Como puedes ver, me dice que va a trabajar sobre la imagen de Masterlight, de la galaxia de M33, y que la corrección que va a aplicar es sustracción, porque como te he dicho, en este caso es un gradiente por contaminación lumínica. Así que aplicamos la herramienta. Bien, pues aquí tenemos el proceso realizado. En primer lugar tenemos el modelo de fondo generado, que la verdad es que está muy, muy bien. Y vamos a revisar la imagen corregida. Y bueno, pues lo cierto es que está genial. La imagen corregida está muy, muy, muy bien. Yo diría que al nivel de Dynamic Background Extraction, o incluso mejor. Con la diferencia de que como has podido comprobar, en este caso hemos corregido la imagen únicamente con un clic, abriendo el script, aplicando, y se acabó. Tan sencillo como eso. Pero vamos a ver realmente cómo trabaja este script con imágenes complicadas. Voy a cerrar esta, que hemos visto que era bastante sencilla. Y vamos a aplicar este script sobre esta imagen. Esta imagen es la región de Ofiuco. Como puedes ver, son las nebulosas de Ofiuco. Las nebulosas de Ofiuco, en la zona, en la latitud donde yo vivo, suelen quedar muy cerca del horizonte. Y siempre, siempre vamos a tener gradientes por contaminación lumínica, a no ser que estemos en un lugar privilegiado. Como puedes ver, aquí tenemos un potente gradiente por contaminación lumínica. Y vamos a ver cómo lo gestiona este script. Me vengo aquí, script, toolbox, graxpert. En este caso, una vez más, es un gradiente por contaminación lumínica. Así que voy a dejar estos parámetros tal cual están. Y aplicamos el script. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado. En primer lugar, el modelo de fondo. Yo creo que se representa bastante bien el gradiente por contaminación lumínica que teníamos en la imagen. Es bastante visible y bastante claro. Y bueno, vamos a revisar la imagen corregida. Y bueno, espectacular. Espectacular cómo ha corregido el gradiente por contaminación lumínica. Sí que es cierto que a lo mejor ha quedado un poco forzada la imagen. Lo que también hay que destacar es que esta imagen integra muy poco tiempo. Es una imagen con muy poco tiempo de integración porque apenas pude capturar una hora aproximadamente de tomas de luz antes de que empezasen a ocultar esta región algunos árboles y demás. Con lo cual, bueno, pues tenemos una imagen ruidosa, como puedes ver. Pero espectacular cómo ha corregido el gradiente por contaminación lumínica. Y como puedes ver en una imagen complicada, porque en esta imagen con la cantidad de estrellas que tenemos, aplicar Dynamic Background Extraction para que corrija de forma tan eficiente como lo ha hecho este script es realmente complicado. Bueno, pues como has visto, la inteligencia artificial sigue irrumpiendo en todos los ámbitos de nuestra vida y nuestro trabajo. En algunos casos, con software gratuitos y tan potentes como Gragspert. Que ahora nos permite realizar la fase lineal de nuestros procesados astrofotográficos en PixInsight de una forma mucho más rápida y sencilla. Espero que este vídeo te haya ayudado y te haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de AstroAcademy.